Música Ese será su trabajo en el bolero del pueblo Música Se van a camiones de ajuntito donde pone agua Música Se abre la puerta y un tipo de dedo donde ya va a acabar Y ya van ya hasta la calle El ruido le miraba Música Oye con el oro solo quieres ganar más dinero Música 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 Te lleves respostas, yo te diré adónde cuándo Te pido a tu expresión, al escuchar a tu amigo Pudiré te hacer equivocado, yo soy pobre pero honrado Venía a buscar otro gato Yo aquí tengo mi trabajo A que el timón existía que rutino se burlaba Yo pensé que eras valiente Te dejó la prensa Martínez, pero alcanzó a decir Rutino se dejó encima Se matiéramos un rato y el cuello se caía Ya le cerraba la boca de los golpes que he traído Trabajo de sonido y respeto, muy poco se le entendía Llegaron los chiquitos hogares, ya desde el momento lo aprendieron Ya rompieron, entregaron, con un chiquito blanco firmado Señores de la recompensa Este arca busca Este arca busca Este arca busca Estarca 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 Estarca